Sale Leiva. Luis Gilberto Murillo es el canciller empropiado por la silla vacía. El canciller hasta ahora encargado, Luis Gilberto Murillo, entra oficialmente al cargo y reemplaza a Álvaro Leiva, quien está suspendido por las presuntas irregularidades en la visitación de pasaportes. Murillo llegó en cargo el pasado 8 de febrero mientras el embajador de Colombia en Estados Unidos. Su permanencia en el cargo inicialmente era de tres meses, el periodo inicial de suspensión que la Procuraduría le encimó a Leiva mientras se adelantaba el juicio disciplinario fue contra y que luego se extendió por tres meses más. Hoy su nombramiento queda firme. Su hoja de vida ya se publicó en la página de aspirantes de presidencia, paso previo a su nombramiento. Murillo ya mandaba como canciller en propiedad. Como cortó la silla, desde que llegó a la cancillería, Murillo sacó fichas de Leiva del ministerio y salió de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la licitación del pasaporte. Los cambios de Murillo, como la contratación de una abogada de su confianza, ya apuntaban a que se quedaría en Bogotá como canciller en propiedad y dejaría la embajada gringa. Desde su llegada, el tono con Venezuela se ha endurecido y ha tenido que redireccionar todo el lío de los pasaportes que dejó el canciller Leiva.